No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Bueno, hoy viene a casa alguien de casa. No hay lugar común con Pilar. Oliver, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. De verdad, y sí me siento en casa. Yo entro a este canal y de verdad digo, o sea, ya te sientes, sabes dónde estás, te sientes cómoda, en confianza, tranquila. ¿Por qué estuviste por acá? Pues aquí estuve 11 años haciendo Farándula 40 con Horacio Villalobos y un gran equipo, un programa de cultura pop. Al principio como que la gente creía que era de espectáculos, pero no, la verdad es cultura pop. ¿Por qué? Porque hablamos en ese programa de todo y de ahí se desprendió un podcast que ahora es muy exitoso que se llama Farándula 021, precisamente siguiendo el nombre de Farándula 40 que nació Farándula 40 por el 40. La diferencia ya me enganchó. Porque si en efecto una cosa es reportar espectáculos y otra cosa es meterte, analizar, escudriñar, hacer hasta a veces sociología con el espectáculo. Claro. Dicho así, ¿cómo es en la vida real ahora que estás haciendo ese trabajo en televisión o en el podcast? Pues mira, es súper diferente. Tienes que tener una cultura general impresionante porque una cosa es ir, ver una película y decir, ay, qué bonita está la película o qué fea a tener bases de análisis, de crítica. Es tu opinión, es subjetiva, eso es indudable. Pero si tú sabes lo que estás diciendo y lo respaldas con conocimiento, no se queda en una cosa de, ay, qué bonito o ay, qué feo. O sea, hay que estudiarle. Uh, pues yo estuve, yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM precisamente, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, sí, tienes todo un background de conocimientos, de estructuras mentales, de estructuras literarias. Entiendo que, me voy a aquella época, estás en la Facultad de Filosofía allá en la UNAM, estás tomando justamente teatro, pero ¿te imaginabas escribiendo? ¿Te imaginabas dirigiendo? ¿Te imaginabas hablando de farándula? ¿Te imaginabas con una vida tan larga, con Horacio Villalobos? No, no, francamente no. ¿Por qué? Porque yo entro como actriz, o sea... Es lo que quería ser actriz. Sí, exactamente, actriz desde muy chiquita, desde los 3, 4 años yo sabía que quería ser actriz, estudio en el CADAC, hago todos los talleres de teatro de primaria, secundaria, prepa, ya sabes, pero sí tenía muy claro que quería ser actriz. Y con el paso del tiempo, hoy te puedo decir que tengo 120 obras de teatro como actriz, y con el paso del tiempo empecé a descubrir... ¿Me cuentas por año? ¿Te puedes echar? Pues sí, a veces unas 4, unas 5. O sea, ahorita en este momento hay 3, tú ya. Ahorita en este momento, en diferentes áreas, porque era lo que iba, yo me empecé a bifurcar, a poner aquí, allá, en diferentes escaques del ajedrez del teatro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dirijo, adapto, produzco, hago vestuario, hago caracterización escénica, también obviamente actúo y dirijo, o sea, hago todo, hago iluminación y escenografía. ¿Se requiere múltiple personalidad para hacer eso? Sí, y ser un poquito workaholic, o sea, trabajólico, 24-7, hiperactivo. ¿A qué se arranca? Yo arranco durante todo el día, toda hora, 7 días de la semana, 365 días del año haciendo teatro. Mi cerebro no para un segundo de estar trabajando en los proyectos. Entonces, en este momento, sí, estoy actuando en Hugo Paco y José Luis, en el Ibanés. ¿Ahí qué estás, qué papel estás haciendo? Ahí hago la señora Porras, la licenciada Porras, precisamente el viernes pasado, Morris Gilbert me acaba de hacer un homenaje por mis 40 años de trayectoria en el teatro, y ahí hago ese personaje. En el Ibanés. Es un juego madrileño, Juanma Pina, que la verdad es fantástica, de este tipo de humor negro, tipo Almodóvar y un poquito Bill Kill, así de Tarantino, o sea, tiene esta combinación, y se empezó haciendo dentro de una estética. El día era estética y en la noche interveníamos el espacio para que fuera teatro. Y es, a ver, no voy a espoilear demasiado, pero se trata de un secuestro. Pues sí, es como un secuestro por dos tipos bastante nobles y bastante tontos y bastante divertidos, porque no son realmente delincuentes ni secuestradores. Quieren cambiar sus vidas y no encuentran en esta sociedad, por las oportunidades de trabajo y demás, cómo hacerlo. Entonces descubren de manera fácil la cual le sale el tiro por la culata, porque les va a salir todo al revés. Ahora es comedia. Comedia negra, sí, comedia de humor negro. Si me dijeras cuál es el mensaje que pone. El mensaje es que tu trabajo te protege. Tu trabajo, o sea, tu trabajo es forzado. Habló la huarcajolica otra vez. Sí, tu trabajo te protege porque la estética es la que se vuelve la killer. O sea, la estética es la que protege a su dueña, a Gaby. ¿Por qué? Porque Gaby es esas estéticas que tenemos en todas las colonias de la Ciudad de México. Fundamentales. Fundamentales. Es en las tienditas de la esquina. Exacto, pero que por lo general son estas mujeres que han luchado mucho por tener eso, esa forma de trabajo y que de hecho mantienen a los hijos, a la abuela, a la mamá, a las familias completas. Entonces, yo digo que la tesis es que tu trabajo te defiende y que por más que quieras ocultar el pasado, siempre va a venir. De alguna u otra manera. A veces en forma de terrorífica. Porque un poco qué es lo que pasa en esta obra. Y luego tienes una tercera obra. Tengo varias más. Tengo un acto de Dios. Sí, ahorita en escena, en cartelera, un acto de Dios, en el Shola, con Horacio Villalobos, con Maniwis, con Supermana. Estamos los viernes. Es espectacular porque sí es una conversación con Dios y las cosas que Dios... Es una joya esa obra. Sí piensa y que los seres humanos no entendemos. No, sí. Es una joya y es una disertación teológica disfrazada de mucha comedia. Pero si tú lo analizas, los textos sí te quedas así. Es una disertación acerca de Dios existe, no existe. ¿Por qué sigo creyendo en este ente cosmogónico cuando en realidad nos ha tratado bastante mal? No es buena onda Dios. No es buena persona. Pues tú piénsalo. No sé, te pregunto. Tú ya hablaste con él. En el pobre de Job, ¿no? Que fue buena persona hasta mando poder y lo castigó, pero horrible. Si piensas en que destruyó el mundo con un diluvio. Si piensas en cuando le dijo a Abraham, mata a tu hijo para que me demuestres que me amas. Cuando piensas en los mineros atrapados en... Bueno, no atrapados. Pero no voy a poner filosófico, pero es que ese Dios no es más que reflejo de los otros. Exacto, porque nosotros lo creamos. Habla de los otros. Porque nosotros lo creamos. Como seres humanos, tú creas tu mundo mágico para respondértelas. Preguntas básicas existenciales. La verdad es que unas semanas platicaba con Juan Villoro, que había publicado un libro sobre su padre. Y la primera frase del libro dice, los escritores no deberían tener hijos. ¡Qué bonito! Te lanzo la pregunta. Alguien que está metido en una vida tan intensa, ¿puede con la vida íntima y familiar? No, yo no. Bueno, con la familiar sí, que es los hermanos, los sobrinos, primos y eso sí. Te das tiempo. Sí, hijos decidí desde muy pequeñita no tener. ¿La razón? Por el teatro. O sea, yo era la carrera. Ante todo es mi carrera y el poder estar ahí. Amo a las mujeres que tienen hijos. Me parece fantástico. Es una parte increíble de la femenidad. Pero, ¿qué pasa? Yo sí lo decidí. Y también vengo de una madre que viene de esas generaciones de los 60, 70, donde ella tuvo cinco hijos, ¿no? Mi madre, yo tengo cinco hermanos. Pero, ¿qué pasa? Que ella era muy luchona, muy feminista. Y no sé, a mí se me sembró la semilla de más palabras. Ahora, ¿en ese sentido estarías tú adelantada a lo que se mira ahora con muchas jóvenes, mujeres y hombres, que han decidido, en la generación más reciente, que no es buena idea? Yo creo que no es bueno. En mi caso, no era buena idea. Lo vivo feliz. O sea, lo vivo feliz. También esto de las parejas y los matrimonios tampoco me es buena idea. A mí no me es buena idea. A ver, explícalo. Sí, o sea, puedo tener muchísimos amigos. Puedo tener uno que otro romance de vez en cuando. Una buena noche. Una muy buena noche o varias, ¿verdad? A ver, pero esto de la casita feliz y vamos, no. La camioneta y el perro. No, no, no. Mami, bam, y esas cosas, imposible. ¿Te da como que...? No, porque aparte ni lo extraño, ni lo deseo, ni lo desee. A ver, ¿y cuando ves una amiga tuya que anda en esas, la ves con tristeza, con condescendencia o la abrazas? Qué pregunta más difícil. No, es más. Puede suceder, María. Seguna le digo, ya se fregó la cosa, ya que tiene novio o que está ahí como armando una relación y somos muy amigas y que ninguna de las dos teníamos pareja de cuenta. Le digo, ya se fregó la cosa. ¿Entre la cosa es la relación entre ustedes dos? Sí, porque te van a abducir los marcianos. ¿Y pasa? Sí. ¿Se la secuestra? En cien, a veces tratan de frenarlo y ya con el tiempo se diluye, pero los primeros meses se las llevan los marcianos. ¿Qué tipo de amigos son los que seleccionan? Déjame pensar en Horacio, que supongo que forma parte de tu familia. Muy, muy, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo eliges a un amigo? ¿O cómo elegiste Horacio? ¿O cómo te eligió Horacio? La vida también te pone, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, pensando que sí existan los dioses del Guadalquivir y del Olimpo y todos los dioses. Los dioses te juntan, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses son parecidos, las formas de vida son parecidas. Entonces te vas pegando, ¿no? Pues con gente que no tienes mucho que ver, tú lo sabes, tampoco haces mucho click. Y el tiempo, los proyectos, el constante caminar, el cotidiano. Seis de relaciones largas. Muy largas. Te puedo decir que Brígida Recamier, por ejemplo, Aurelia Álvarez Bravo, somos amigas casi, casi desde que nacimos. Tengo amigas, ahora este viernes que me hizo Morris Gilbert el homenaje, estaban muchísimas de mis amigas y te puedo decir que algunas exactamente tienen la edad, tenemos de amistad la edad que tenemos. O sea, ¿tienes perros? Tengo dos gatos, dos gatos que los adopté en la pandemia, son mi vida, son mis gatijos, no me importa que mucha gente luego haya... ¿Porque los vistes? No, 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 esas morerías no. Quien lo quiera hacer también está en su derecho, no es mi estilo, ya ves que hoy todo el mundo está en su derecho de hacer lo que quiera hacer, ¿no? No es mi estilo, simple y sencillamente están consentidísimos porque los cargo, los acaricio, les hablo divino, porque les compro la comida más deliciosa, lo que más les gusta. Y son mis gatos, son mis niños que cuando llego a la casa, ellos, de verdad, al no tener una pareja estable, al no tener hijos, son quienes me están esperando ahí en la escalera con sus patitas hermosas. Pues aquí una probadita chiquita de ese inmenso universo que es Pilar Oliver, me da muchísimo gusto de tener esta oportunidad. Igual, igual. Y no hablar solo de lo que estás haciendo de ti, es un lujo y creo que fue un privilegio para la audiencia también, Pilar. No, un privilegio para mí y obviamente compartirlo con tu público que te siguen mucho. No hay lugar común con esta mujer, usted ya lo sabe, ¿no? Gracias, Pilar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado 11 de la noche aquí en ADN 40. ¡Gracias!